Nosotros lo que sostenemos, y lo dijimos ya con el primer estado de alarma, señora López, es necesario adoptar medidas que estén al lado de los españoles y no de espaldas a los mismos, no proteger exclusivamente a la clase política, sino a los españoles. Y por eso lo que nosotros propusimos en su momento, y lo sostenemos y lo mantenemos actualmente, es que cuando uno obliga a los españoles a cerrar la persiana de su negocio, tiene que ir con un plan de contingencia, con un plan de choque, no se les puede obligar a cerrar el negocio y seguir cobrándoles los impuestos, no se les puede obligar a acabar en una situación de exclusión social, como estamos viendo en las cada vez más largas colas del hambre. Esto es algo que me advirtió el propio presidente de ATA, el señor Lorenzo Amor, durante el primer estado de alarma, cuando me dijo que con la anterior crisis, de 2008, de 2007, el indicador más relevante de la magnitud de esa crisis fueron las colas del hambre, y que él preveía que la extensión de las colas del hambre, y sobre todo de la población que iba a acudir a las mismas, pues iba a ser de una magnitud desconocida hasta la hora. Estos presupuestos, tal y como ayer, tuvo oportunidad de denunciar públicamente nuestro portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, en nuestro turno de debate de esa enmienda a la totalidad, de la que estoy muy orgullosa por el trabajo tan intenso que ha hecho nuestro equipo de diputados y asesores económicos, frente a una extensión habitual de cuatro o cinco folios, nosotros realizamos un trabajo muy completo para poner a disposición de la ciudadanía los distintos motivos por los que entendemos que estos presupuestos tienen que ser devueltos al gobierno y que no deberían salir adelante. Y la cuestión que me preguntas, desde luego nosotros consideramos que son unos presupuestos que ahondan en esa diferencia entre dos Españas que está creando este gobierno socialcomunista, siquiera sea por la primera cuestión evidente, y es que se produce un incremento de las retribuciones que perciben los miembros del gobierno, y verdaderamente un gasto desmedido, no solamente por la estructura desmesurada del gobierno actual, tan mayor en tiempos de democracia, sino también por el incremento desmesurado en asesores, hasta el punto que únicamente dependiente de presidencia, hemos pasado de un gasto de siete millones de euros a quince millones de euros. Entendemos que hay una distancia cada vez mayor entre la calle y los políticos, cuyo estado de bienestar, señora López, desde luego no se ha visto en ningún modo perjudicado ni mermado desde que iniciamos la gestión de esta crisis sanitaria, y ahora por desgracia social y económicos, con gran responsabilidad, las medidas que se nos exigieron para hacer frente a una crisis económica, y entendimos, y entendí personalmente, que frente a un empleo garantizado, frente a una situación privilegiada por una situación que en ese momento, y ya le hablo del año 2012, donde se estaba viviendo una media de 514 desahucios diarios. Ahora, ahora mismo, dentro de esos empleados públicos, estarían, por ejemplo, todo el personal sanitario. Desde luego, señora López, lo que yo digo, y lo que sostiene nuestro partido, y nuestra formación y el grupo parlamentario, es que hay que hacer unas cuentas responsables, con una visión macroeconómica y de conjunto. Para empezar, tenemos que hablar de reducir ese gasto político, que afecta no al personal funcionario, usted me habla de los sanitarios, incluimos igualmente a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes precisamente estamos sosteniendo que hay que hacer frente al enorme esfuerzo, a la enorme situación de riesgo que están asumiendo para su vida, colectivos sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no solo del Estado, sino también autonómicas y locales. Hay que adoptar una serie de medidas, que no son las que se contemplan en este presupuesto, porque yo le digo como portavoz en la Comisión de Interior de mi grupo parlamentario, que lo que ha hecho este gobierno socialcomunista, en estos presupuestos, que van a salir adelante, porque llevan el sello de ETA y los apoyos necesarios, previas concesiones ignominiosas, a mi respetuoso entender, lo que se ha hecho es reducir el gasto, por ejemplo, destinado a material antidistro. López, entendido. ¿Esa encuesta está hecha por el CIS? Sí. Visto. Entenderá que con datos muy objetivos, las encuestas que pueda realizar, cocinadas al señor Tezanos, para mí no tienen ninguna credibilidad, con lo cual le voy a negar la mayor abiertamente. Entonces, ¿a sus votantes qué le diría usted? No, a sus votantes. A todos los españoles negando la mayor, que desde luego también en este programa se ha llegado a calificar de ignorantes a los votantes de Vox, también en base a unas encuestas a las que no damos ningún tipo de credibilidad y que considero profundamente ofensivas esas manifestaciones. Nosotros lo que solicitamos es que se adopten medidas en base a criterios técnico-científicos, señora López, no polimitarios. Y en eso estamos. Ahora mismo la única obligación, después de nuevamente haber mentido este gobierno, es la de usar mascarillas, mantener distancias de seguridad, algo que por desgracia estamos viendo, y le pongo un nuevo ejemplo de distancia entre la calle y los políticos, que no cumplen los políticos, porque lo que tenemos son lujosas cenas promovidas por un medio de comunicación donde coinciden políticos de todos los signos, salvo Vox, en las que no se mantienen los aforos limitados, no se mantienen las distancias de seguridad y no se mantiene el uso de mascarillas. Entonces yo se lo digo, señora López, como política y como española, lo único que pido es dignidad, que cuando se le exige un sacrificio a los españoles, al menos los políticos, que son quienes los imponen, lo cumplan y den ejemplo. Lo que nos establece, señor Basteiro, es un plazo, con lo cual en ningún caso el presidente de Vox ha incumplido un plazo de comunicación que pueda poner en duda su ejemplaridad, algo que desde luego, teniendo en cuenta cuál es la trayectoria del señor Abascal, me parecería temerario poner en duda su ejemplaridad y la dignidad que le precede y que actualmente mantiene en el ejercicio de un cargo público, teniendo en cuenta su trayectoria. No se establece un plazo para comunicar esa modificación patrimonial y como no se establece un plazo, no hay ningún tipo de incumplimiento. Lo que le puedo asegurar es que esa comunicación, porque es una obligación de los diputados comunicarla, se va a producir esa información y también le aseguro que no va a ser cuando los medios de comunicación quieran, porque al hilo de esta pregunta yo quiero recordar que esta noticia es antigua, es del mes de julio y que los medios de comunicación se preocuparon muy mucho de rescatarla dos días antes de la moción de censura para hacer aparentar, no sé si algún tipo de símil con sus amigos de Podemos, que evidentemente y específicamente del señor vicepresidente Segundo no tiene parango en la situación de la... La calificación, desde luego, no se la cree Vox, no se la creen ustedes, no se la cree nadie, porque los números son muy tozudos y como bien usted se está apuntando, tal y como actualmente está el panorama político y no va a variar, quienes tienen una ensoñación y una nostalgia por el bipartidismo tradicional, comenzando por el Partido Popular y por el Partido Socialista, en algún momento tendrán que darse cuenta que eso no va a volver a producirse, porque los votantes de Vox no son votantes cautivos de ningún otro partido político y desde luego no son propiedad del Partido Popular, pero lo que nosotros podemos achacar con mayor tristeza, señor Cue, no hay ningún tipo de resentimiento ni de rencor al señor Casado, es la temeridad, la temeridad con la que actuó cuando cometió una profunda traición hacia una derecha, hacia un centro, produciendo esa ruptura tan abrupta, esa escenificación que yo le tengo que decir que realmente no era una escenificación sobre la ruptura con Vox, era una escenificación de los acuerdos que yo sostengo habían alcanzado horas antes el Partido Popular y el Partido Socialista en torno al reparto de las sillas judiciales y en torno a consecuencias que ya hemos visto y anticipé respecto de la operación Kitchen y que veremos, porque su partido, Enedito y el Rey Emérito, tal y como dijo en ese comunicado, lo que ha hecho es ponerse a disposición de la justicia española y que cumplirá si en algún momento es requerido para ello. Respecto a la justicia. Fundamente a Santiago Abascal, ¿cómo se recompuso de lo que fue un ataque personal? Porque estoy convencida que si algo tienen en común sector conservador, sector progresista, es en concluir que en ese discurso del señor Casado durante la moción de censura todo era admisible políticamente, la postura que adoptase, pero inadmisible el ataque ad hominem, el ataque personal. Desde luego, ¿cómo se recompuso Santiago Abascal en el momento después de ese ataque personal? Y cómo acto seguido, inmediatamente, dijo que traslada un mensaje de absoluta tranquilidad a todos los votantes en el sentido de que en ningún caso, porque no somos como ellos, peligraban ningún gobierno donde se ha alzado al poder PP y Ciudadanos gracias al apoyo de Vox y también matizamos acto seguido que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!